¡Baila! ¡Eso! ¡Muy bien acordeonero! ¡Hago por favor la de... El aborto para los niños de rura y los indesutibles! ¡Muy bien acordeonero! ¡Vos a los malos barrios! ¡Hueva! ¡Muy bien acordeonero! ¡Muy bien acordeonero! ¡Muy bien acordeonero! ¡Arriba Tato! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper Charly! ¡Ahí está mal! ¡Chuchas! 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 ¡Pinchu! ¡Oye siempre Don Gaco! Para llena, ahí está la cumbia Para llena ¿Por qué no un corazón? ¿Quieres que vaya por ti? Ahorita te cargo Ábrele la puerta, hijo ¿No quieres? Ahí me vas a esperar para bailar Hugo La que sigue es tuya, ¿eh? Cinco minutos de fama Más fama, ¿eh? Ahora sí, mándale un WhatsApp a tus aspiradoras Dice que dice ¿Qué pasó? Este se rumba Chaparito del sabor Baila, muchacha Sabadera Baila, muchacha Sabadera Ahí está la cumbia Para llena Lo dijo el chaco Para llena Lo dijo la mona Organización a Codes Sin Rupo La banda va a chingona Todos los godines Los cabina Chucho Rocky Baila, muchacha Baila, muchacha Báilalo, muchacha Baila, muchacha De la roca Baila, muchacha Baila, muchacha Abuelita con esa Abuelita con esa Hasta te voy a escoger una chira, ¿eh? Para que te rives como a los grandes A ver si no te regañan Baila esta cumbia, Sofía Baila esta cumbia Gracias a todos los famosos caribeños ¡De atrás! ¡El hermoso con hoy! ¡Arriba santo! ¡No contamos con su astucia! ¡Baila esta cumbia! ¡Baila esta cumbia! ¡Cecilia Caliano! ¡Baila esta cumbia! 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 ¡Baila esto! ¡Siga!